... Bloqueos, persecuciones, balaceras y destrucción de cámaras de videovigilancia que se registraron la mañana de este lunes 5 de febrero en diversos puntos de Reynosa, Tamaulipas, causaron alerta entre la población. La vocería de seguridad de Tamaulipas informó a través de redes sociales sobre actos contra las cámaras del Centro de Control y Comando C5 en Reynosa. El informe de las autoridades indica que se utilizó transporte de carga para destruir las cámaras, así como detonaciones en varios sectores de la ciudad, por lo que pidieron a la ciudadanía mantenerse resguardados ante las persecuciones que se registraron, ya que algunos sectores se mantenían bloqueados. También se solicitaba a los choferes de transporte público evitar circular por la ciudad por el peligro de que se les requirieran las unidades para bloquear las principales arterias viales. Gracias. 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 Gracias.